Estamos hace más de cinco años fabricando pelucas oncológicas para mujeres que están transitando el cáncer y las de alopecia. Y todo es con cabello donado. Tenemos profesionales de todo el Chaco y de la Argentina que nos colaboran con cabello. Todo el cabello natural y todo artesanal a mano. Tenemos un taller, tenemos cuatro máquinas. Todo profesional que se quiera adherir a juntar cabello con 15 centímetros yo ya hago una peluca. Con 15 centímetros y con mechas. O sea, tengo que tener tres donantes para hacer una peluca. Necesito armar una cortina de seis metros para el armado de la peluca completa. Y me lleva un día entero. Primero un día me pongo a hacer las cortinas porque llevo un encintado. Después hacer las cortinas con máquinas y después el armado manual de la peluca completa. Yo soy profesional hace 40 años. Soy profesora de peluquería hace 33. Y amo esta profesión. Y yo veía a mis tías cuando era joven que sufrían por la caída de pelo. Y eso me llegó a juntar pelo. Veía que alguien armaba peluca y le mandaba y jamás veía una peluca. Y mi peluca se ve en todo el Chaco y en toda la Argentina. Hasta el Paraguay hemos mandado peluca. ¿Cuánto vale una peluca? Y en el mercado está 200 mil más o menos una peluca de cabello natural. Te pueden llegar a vender, como le pasó a varias oncológicas que me han visto, me dicen, hemos comprado una peluca de 80 mil pesos y llegamos y es plástico. Nos quemaba la cabeza. Hemos colocado ayer una niña de 9 años que no salía de la casa, que no recibía visitas, que no quería ir al colegio, 9 añitos. Y ayer se la di a la mamá, se la llevó de Macallé y le colocó la peluca y salió a la calle, se reía, no hablaba, no hablaba. Le cambia la vida. Le cambia la vida. Laura y todo su equipo van cubriendo las necesidades de más de mil mujeres. Así que bueno, más de mil pelucas es un número muy importante. Ojalá no se entregue ninguna por este problema, pero bueno, la situación es así, la realidad es esta y bueno, lo que podemos ver y que yo me comprometí cuando me propusieron esto, fue seguir con la fundación, ya que es algo increíble cómo le cambia el estado anímico a la persona que está transcurriendo por esta enfermedad. Le saca una sonrisa, que es lo que más es importante, ya que nosotros el único precio que cobramos es una sonrisa y que a esa persona se le alivia un poco el dolor. No estamos pasando por esa circunstancia, pero creemos que es algo muy bueno, ya que le cambia el estado de ánimo completamente, se sienten más fuertes, más positivos. Y bueno, los familiares siempre agradecen, que es lo que nosotros, es el mejor pago que podemos tener. Las pelucas de cabello natural en la Fundación Construirme, el único costo que puede llegar a tener es que siempre le pedimos que nos colaboren con cabello. Tenemos un grupo grande que es a nivel nacional, que están todas mujeres comprometidas con esta enfermedad, de las cuales van interactuando información y se van ayudando entre ellas y se van dando muchas fuerzas. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, Fundación Construirme, figuramos en el Instagram, también figuramos en Facebook, y si no, como ustedes bien saben, están nuestros teléfonos de contacto, el mío que lo recuerdo de memoria es 3644-622-850, en el cual me pueden mandar un WhatsApp o pedir información y se las pasamos. ¡Gracias!